Copia de Fernando o su secretario lo pueden atender ahí Buena atención y buen laburo también Máquinas ultra modernas, rapidísimas Copia Express, no se olviden, Catamarca 5, fotocopias Un salto grande, esta carrollada blanca, azul y blanca Les da Goyen, Roy Harber, Pablo Marcos, Cristian Albert y Marcelo Rubín de Félix Son los que sábado a sábado intentan en el club salto grande enseñar ranking El club ahora pueden de todas las edades hasta 13, 14 años Desde los 10 a las 10 de la mañana se encuentran en Riones Son dos equipos de 15 jugadores cada uno Y usan una calabaza en forma de aceituna El propósito es impulsar la calabaza como puedan hasta la meta del contrario Los bardos caledonios ¡No! Este es el druid árbitro que da la señal para que empiece el partido ¡No, no, 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 Yo no soy profesional, pero me gusta la fotografía, para guardar con color los momentos de alegría. Y total, al revelar, toda gente se tarantía, de que van a salir bien hasta las fotos de la tía. En color lab, 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 en color lab. ¿Les gustó? Esa es la nueva publicidad, pero armada realmente definitiva, de color lab. Un nuevo cliente, bueno, no nuevo, no, siempre lo tenemos. Pero yo había pasado un borrador, todo con la parte de las chicas bailando en el carnaval. Bueno, esta es la versión definitiva de color lab, y esperemos que todos vayan a comprar ahí rollo y revelar sus fotos. Yo no soy profesional, pero me gusta la fotografía, para guardar con color los momentos de alegría. Y total, al revelar, toda gente se tarantía, de que van a salir bien hasta las fotos de la tía. En color lab, en color lab, toda gente, en color lab. En color lab, toda gente, en color lab. ¡Gracias! Reynolds Llegaba la segunda línea integrada por Simon Moore y Andy Moore El árbitro... No pudimos ver absolutamente nada de lo ocurrido en esa formación Al menos algún indicio para señalarlo como culpable ya no Allí va el número 20 Por ahora no pasa nada En los semifinales en Sudáfrica El free kick que había dado el árbitro La historia de Swansea Que se nutría clubes no lo permitiría Allinge La insistencia francesa Había recuperado la pelota La Robert Young El pase para el Williams, no El medio giro, la pegada... Savy, en diagonal Savy Por dentro de la cancha intentaría La última vez para Francia con Paget Llegaba la primera línea Para apuntalar Intento del equipo De La Forgue Sibia, Ruiz Otra... CBN en Canal 36 Es la zona que le tocó Con los que a partir de ayer empezaron a jugar El Campeonato de Seven en Hong Kong Llegamos el programa de hoy Esperemos que haya sido de su agrado Mañana domingo en Canja de los Espinillos Regatas de Concepción de los equipos Medio de Semana en Semana Santa Intensa actividad en ambos clubes El Campeonato Grande Y el triangular que se va a hacer en Espinillos El sábado No se pierdan entonces En Haciendo Zapping Encontrar Aquellos quienes lo quieren ver Nosotros Vamos a tratar de recopilar esa información Para pasárselo en sucesivos programas venideros Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias a los operadores A las directivas del canal Y que tengan todos muy buen fin de semana Nos veremos mañana en la cancha Y será hasta el sábado que viene Para aquellos quienes no puedan ir a la cancha Y ya es qué tal muy buenas tardes tengan todos ustedes y bueno ya deben estar preparando el mate el termo en las facturas y todo para ir a la cancha porque hoy es el primer partido amistoso en cancha de espinillos y señora señor lleva la tía la bruja al mate el perro el sillón la silla el gato el loro todo cargue en la camioneta o en su auto y vaya rumbo a los espinillos que hoy juegan los cedros brillante equipo y aquellos que le gusta la música no se pierda en el bloquecito de jenny joplin aquella cantante no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Salomón, ya que no has pedido ni riqueza ni una larga vida Ni me has suplicado que destruya a tus enemigos Y tan solo has pedido poseer cualidades del corazón Te otorgaré lo que pides y aún más Porque mientras la humanidad existe Se continuará hablando de la sabiduría y justicia De Salomón Oh Salomón, señor nuestro de justicia y sabiduría Dígnate escuchar la queja de las dos mujeres Que comparecen ante ti Para que te dignes pasar juicio sobre su causa Ambas han dado a luz a un niño Pero de los dos niños, uno ha muerto y el otro vive Mi señor, yo soy el niño que vive No señor, yo soy la madre Y de ese niño que murió, ella es la madre Ambos nacieron la misma noche Y al dormir, ella rodó sobre su hijo y lo sofocó No mi señor, ella miente Ella fue quien se durmió después de dar a luz a su hijo Y lo sofocó al darse vuelta Pero mi hijo aún vive Está aquí en tu presencia Y juro que es mío Yo juro que es mío ¿Alguien pudo verlo? Nadie lo vio, mi señor Era de noche y mi familia dormía Ella vino a mí Tomó a mi hijo Y lo reemplazó con su hijo muerto Ella está mintiendo Ese es mi hijo Ya basta El pequeño solo tiene una madre Pero yo soy su madre Es mi hijo único Basta Ambas han jurado ser la madre de ese muchacho Porque ambas lo reclaman Y lo dividiremos en dos Y daremos una parte a ti Y la otra a ti ¡No! Déjalo vivir, por favor, señor Déjalo vivir Esta mujer puede tenerlo si lo quiere Por favor, mi señor Deja que se lo lleve Porque no puedo dejar que lo mates Déjalo vivir Te lo ruego, señor Dáselo a ella De tu hijo Tómalo La justicia y sabiduría de Salomón Se han convertido en una expresión proverbial A través de todos los siglos Y todas las culturas En Punta del Este Acá lo tenía Christian Cullen con la pelota Bueno, en Punta del Este Gracias a este tipo Que había convertido 79 tantos En total salieron campeones Nueva Zelanda Uno de los mejores equipos de Seven Que se vio en los últimos años Y repitieron en Hong Kong su actación Que también jugó Jonas Lomu Y Christian Cullen Hizo nada más ni nada menos Que 18 tries En todo el campeonato De Hong Kong Le ganó la final a Fiji Por 19-17 Y había eliminado A su vez En cuarto de final A Inglaterra Le había eliminado 27 a 7 A Australia 19-5 a Canadá Fiji 28 a 12 a Gales Y Nueva Zelanda Le había ganado a Irlanda Nada más que 49-0 Ya en semifinales Nueva Zelanda ganó 42 a 19 a Inglaterra Y Fiji 24 a 7 a Australia O sea Que la final fue muy pegadita 19-17 Pudo ganar Nueva Zelanda Por tercera vez consecutivo El famoso Seven de Hong Kong Donde los Pumas Fueron a disputar la Copa de Plata Porque habían perdido En contra de Inglaterra 24-7 Y después le pudieron ganar A Singapur 57-7 Y perdieron Con Hong Kong El semifinal De la Copa de Plata Por poca diferencia 28-21 Pero bueno Eso lo dejó por el campeonato Era un lindo equipo Que fue de la mano De Aitor Otaño Y Gonzalo de Carvalera Y ahí lo tienen el fenómeno Cristian Kulen Pateando y convirtiendo Que fue la estrella Del Seven en Mundial Este Y en Hong Kong Cristian Kulen De lo mejor Guarra que están arreglando ¿A dónde vas? Ahora no colere tanto Ahora loco ¿Cómo salta esto? Por cierto No se me informa Ah ya sé Dónde vas Acá a la esquina La plaza No te vas a la municipalidad Bueno dale A ver Pero nada Estacione por acá No Ah vas a doblar Cuidado 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 que sale uno Cuidado que te lo llevas puesto Uy está el milico dirigiendo Y guarda Doblaste Guarda el café ideal Y este que se tomó Con la camioneta Uy Que pichito le pasamos Guarda 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 Pero de vuelta A la misma máquina ¿Por qué no doblaste? Hace Dale 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 Uy Mirá Justo el banco Acá se lleva Esa vieja puesta Por Dios Ah ya sé Dónde vas Ay que osco del mono Hola mono ¿Cómo andás? ¿Qué es mi mono? Quédense Venga a ver A ver ¿Qué tenés? A ver Comprar algo A ver ¿Qué tenés? Ah sí Está abierto Uy Mirá todo lo que tenés Caramel Uy No tengo que ser Mano Volver con cigarrillos Sí Yo ahora no te fumando Pero bueno A ver Uy La tinta Sí Dame ¿Qué tenés? La tinta fría Uy Ahí en el próximo video Tienes lleno Ojo también Galletitas Mmm Mi Dios Todo Eso por Dios Y me miras Y allá Oh Mirá Ah está por atender gente Bueno está bien Lo entiendo Me vengo en otro momento Bueno mañana vengo El kiosco del mono Ustedes ya saben La empresa de ahí Ahí en la esquina De Alberti Pellegrini Qué bueno El kiosco del mono Está atendiendo siempre A toda hora Vamos Bueno Nuevas Y las nuevas Medialunas Y todo lo que hacen Ahí en Sabor Feliz Oh Qué ricas cosas Ahora también pisa Teatro Colón El aire El sitio de obra sanitaria Y ahí el mercado Abazo Ahí tiene una par Y ahí que tiene El cementerio de Recoleta Allá El choque Al Palermo El zoológico Ahí el puerto La cancha de River La cancha de Boca El hipódromo Y ahí el puente de la Boca Qué lindo Buenos Aires del aire Subimos un helicóptero Ahí están las autopistas De Cachetores Cachetores En color En color En color Yo no soy profesional Pero me gusta la fotografía Para guardar con color Los momentos de alegría Y total Al revelar Toda que presentará De que van a salir Hasta las fotos De la tía En color 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 23 horas En concordia Y ahora para todos El Vasco En estéreo Ponete los auriculares Abre la cabeza No te lo pierdas Todos los viernes 23 horas Un nuevo estilo En radio El Vasco Haciendo radio Por concordia Todos los viernes 22 a 23 horas Abre la cabeza Muchacho Club Salto Grande Esta camiseta rayada Celeste y blanca Azul y blanca Les da Los colores Del Club Salto Grande En su rugby infantil Sábado a sábado Siguen enseñando Sacles Paces Cintas Cualquier cosa Que sea relativo A su comisión De rugby Por Richard Knowles Petín Caprarulo Manuel Yrigoyen Roy Harber Pablo Marcos Cristian Albert Y Marcelo Rubín De Feli Son los que Sábado a sábado Intentan En el Club Salto Grande Enseñar rugby Además de todas las actividades En este club Ahora pueden Los chicos De todas las edades Hasta 13 A 14 años Desde los 8 Practicar Un poco de rugby Sábado a sábado Sábado a sábado A las 10 y media De la mañana Se encuentran En las instalaciones De Toclo Para dudas Sobre cómo se juega Este deporte En dibujitos animados Le explicamos La cancha rugby Y cómo son sus reglas ¿En qué consiste este juego? ¿Es complicado? Es muy simple realmente Son dos equipos De 15 jugadores Cada uno Y usan una calabaza En forma de aceituna El propósito Es impulsar la calabaza Como puedan Hasta la meta Del contrario ¡Arriba los azules! ¡Una! ¡Arriba! ¡Arriba los azules! ¡Ten es duro! Este es el druid árbitro Que da la señal Para que empiece El partido ¡Oh, bravo! ¡Qué juego tan inteligente! Deberíamos jugarlo En Galia ¡Castigo! ¡Prudeza innecesaria! ¡Está fingiendo! ¡No está fingiendo! ¡Está herido! ¡Mosajista! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de consultarlo con todos mis allegados, llegamos a la conclusión de que no existe un lugar mejor para que nuestro producto se imponga. ¿Cuándo podríamos ponernos en contacto? Nunca. ¿Cómo que nunca? Nunca porque está comunicado con una peluquería. ¿Cuándo podríamos ponernos en contacto con una peluquería? Hecho real. Acres de bibliotecas preocupan el espacio que podrían tener las flores. Hecho real. Los libros y el llamado conocimiento que contienen causaron el terror nuclear que afecta a nuestro planeta. Ya ves lo que hacen los libros al planeta. Con tus ratos de odio lo que... Qué ecologista en el mensaje de este tío, ¿no? Sí. No. 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 Gracias por ver el video.